La Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra presenta Pusés y Noticias, nuestro aporte a la comunidad Amigos y amigas, bienvenidos a una nueva emisión de Pusés y Noticias En esta ocasión revisaremos los acontecimientos más importantes de la casona universitaria Bienvenidos Pusés y Noticias, nuestro aporte a la comunidad Iniciamos con el desarrollo de la información Estudiantes secundarios de la zona 1 y 2 conocieron la oferta académica de la Pusés Veamos el informe Educación a tu alcance es el nombre de la iniciativa organizada por la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación CENESID de la zona 1 y 2 A través de la cual las diferentes universidades e instituciones superiores Socializaron sus ofertas académicas en las provincias de Carchi, Imbabura y en el Cantón Cayambe Estimados jóvenes, tengan la oportunidad de tener un proceso de visualización concreto de la oferta académica de cada una de las universidades e institutos técnicos y tecnológicos Tenemos del campo público y del campo particular Para que ustedes puedan escoger con tranquilidad, se informen, se socialicen entre ustedes, les conversen a sus padres En el Cantón Cayambe, el evento se inauguró con un ritual andino y una danza tradicional de la zona Luego de lo cual, el alcalde del Cantón Pedro Moncayo, Franz Boris Gualzaquí, manifestó que hay que cuidar uno de los más grandes tesoros que tiene la humanidad La juventud Enfrentarse a la vida con un proyecto de vida digno, creo que es la meta que todos aspiramos Y la educación sin duda nos permite tener un proyecto de vida digno y enfrentar a la vida sin miedo, sin temores Como parte de esta actividad, la PUCESI compartió con los estudiantes secundarios los beneficios que pueden obtener al ser parte de este centro educativo Con una trayectoria de 40 años de formación universitaria y altos valores humanísticos Asimismo, la sede compartió información sobre las 13 carreras que forman parte de la oferta académica Además de las formas de financiamiento e infraestructura de la institución De esta manera, la casona universitaria busca que las y los jóvenes ecuatorianos puedan tomar la mejor decisión Y ser parte de una institución que les forme como emprendedores que forjen el desarrollo del país Continuamos informando Estudiantes de la UTN realizarán prácticas en el herbario de la PUCESI A continuación, más detalles La casona universitaria compartió la experiencia en creación y mantenimiento de un herbario A 33 estudiantes del séptimo nivel de la carrera de recursos naturales de la UTN Inicialmente, los alumnos recibieron una charla sobre metodología para diseñar un inventario de cobertura vegetal Herimientos y protocolos que se aplican en un herbario Inmediatamente conocieron las instalaciones de este centro Las áreas administrativa, de almacenamiento, cuarto frío y zona de secado Los chicos que vinieron de la UTN quieren aprender sobre el tema Ya que en la UTN tienen todavía un herbario, pero todavía no está acreditado Así que ellos quieren ver cómo es el proceso de la acreditación Y quieren también mantener el mismo protocolo que nosotros manejamos aquí en la universidad Al momento la PUCESI tramita la certificación de su herbario ante el Ministerio del Ambiente De obtener esta aprobación sería el único en la región norte del país en contar con un herbario certificado Estamos trabajando, se podría decir, en conjunto Ellos vienen acá, nosotros les explicamos cómo se hace el montaje, cómo se hace la descripción taxonómica Y algunos secretos para que ellos puedan encontrar los nombres científicos dentro de las plantas La creatividad no se encuentra en cientos de líneas impresas que luego se pierden o quedan en el olvido Para comprenderla es necesario sentirla con las manos, experimentarla día a día y expresarla de los modos más insospechados Así es la vida de Roberto Andrade, docente coordinador de talleres de la Escuela de Diseño Quien ha transmitido su experiencia a los alumnos de la sede universitaria Bueno, yo siempre les he dicho a los estudiantes, no son mis estudiantes, son mis amigos Los considero como hijos, y da un orgullo ver cómo van creando, generando nuevas ideas Como docente empieza impartiendo técnicas e incentivando a los estudiantes A que expresen su creatividad en cada uno de los productos que elaboran 26 años después, mantiene una metodología clara La práctica hace al maestro Considero que el estudiante siempre tiene que estar en contacto con los materiales Para poder experimentar, jugar, y va fluyendo la creatividad en ese momento Nada sacamos y pasamos únicamente en el escritorio dibujando Muchas veces las ideas se quedan solamente en el papel En cambio acá lo ponen ya en práctica Muchas veces dan cuenta que lo que hicieron en el papel no funciona en la práctica Entonces es necesario que estén experimentando con materiales, con tecnología, con herramientas El temor no es una barrera para la creatividad Enfrentarlo con la paciencia es la estrategia para dar luz a grandes ideas Muchos vienen con temor a las máquinas, a las herramientas A pesar que todas tienen seguridad industrial Ventajosamente no han existido mayores accidentes Se dio una cortadura, apenas con un estilete, nada más Sus manos son la herramienta y sus conocimientos son la clave para formar a profesionales creativos, dinámicos e innovadores Reportó para el especialista Tatiana Torres En otro ámbito de la información Personal administrativo y de servicio se capacitan en riesgos laborales Veamos la nota Como parte de la capacitación continua en seguridad y salud ocupacional que desarrolla la PUSESI El 8 de junio se realizó un taller sobre los procedimientos seguros de movilización y accidentes de trabajo Con el fin de socializar los procesos establecidos en la sede Son diferentes temas para socializar al personal que está dentro de la institución Para evitar cualquier accidente que se generara dentro de sus labores diarias El objetivo principal de esta actividad fue informar sobre los riesgos laborales latentes Y de manera especial sobre los accidentes de tráfico que pueden ocurrir durante el desplazamiento desde su domicilio hasta su lugar de trabajo Y viceversa, denominados accidentes in itinere Para esto, el ingeniero Santiago Gallego, expositor invitado, explicó las medidas preventivas que se deben tomar Así como la legislación establecida para este tipo de incidentes Hay un plan de capacitación que lo vamos a realizar cada mes Son diferentes temas A través de estas actividades, la PUSESI promueve la seguridad laboral Y pretende minimizar los riesgos de trabajo propios de cada actividad Que desarrollan los miembros de la comunidad universitaria PUSESI, la cámara viajera En la mitad del mundo, a pocos kilómetros de la ciudad de Cayambe Se encuentra la hacienda Huachalá Una de las más antiguas del Ecuador Con construcciones que datan de 1580 Cada lugar en esta hacienda guarda secretos de historias que se combinan con la belleza de la naturaleza Esta casa de hacienda fue levantada en una arquitectura rural tradicional Sus paredes amplias, grandes ventanas y sus cubiertas de madera nos trasladan alrededor de 500 años en el pasado Una variedad de actividades les esperan a los turistas que llegan a este rincón histórico del país Aquí no es difícil conjugar el esparcimiento y lo cultural Caminatas por senderos naturales, lugares de recreación infantil, espacios de lectura, cabalgatas Y hasta incluso una sala de exposición fotográfica con más de un centenar de historias capturadas en blanco y negro Dan la bienvenida a propios y extraños Estar en la hacienda Huachalá es como vivir en cada uno de nuestros hogares Pero, sobre todo, la infraestructura y los elementos que la adorna Le trasladarán a aquellas épocas en las que las figuras como el expresidente Gabriel García Moreno Caminaron por estos pasillos de madera Al interior de la hacienda, específicamente, se ha conservado desde el siglo XVI Una fuente de agua y una gruta con cruz Que en la antigüedad se utilizaba como reloj solar De igual forma, sus atractivos culturales y paisajísticos Como sus dos capillas, un museo y una piscina tropical Permiten a los visitantes interactuar con la naturaleza, los animales y la vida de campo En definitiva, la hacienda Huachalá es ese conjunto de escenarios Que forman la memoria histórica y el patrimonio intangible de nuestro territorio nacional Finalizamos con el desarrollo de la información La PUSESI formará parte del programa de televisión Educación Superior a tu Alcance Veamos la nota La PHD María José Rubio, prorectora de la sede universitaria Asistió al lanzamiento oficial del programa de televisión Educación Superior a tu Alcance Propuesta televisiva que es desarrollada por la Cenecit Zona 1 y 2 Así como las instituciones de educación superior de las provincias de Carchi, Imbabura, Esmeraldas, Pichincha, Sucumbíos, Napo y Orellana Este evento se desarrolló en el auditorio de la UTN, hasta donde se dieron cita El Magister Daniel Suárez, coordinador de la Cenecit Zona 1 y 2 La PHD María José Rubio de la PUSESI de Ibarra El PHD Carlos Ávila de la Universidad Regional Amazónica Iquian El Dr. Lenin Burbano de la Uniandes Extensión Ibarra El Dr. Miguel Naranjo de la UTN Y el Dr. Antonio Romillo de la Universidad de Otavalo Asistieron también estudiantes de las diferentes casonas universitarias Creo, sepan los jóvenes, que esta expresión que están viviendo hoy en la mañana Es fruto también del esfuerzo de sus autoridades, de sus docentes y de la sociedad entera Que hace posible que hoy podamos concentrarnos para seguir plasmando sueños Para seguir plasmando ideas, para seguir concretando también En beneficio no solo de una institución, sino del Ecuador entero Educación Superior a tu Alcance es un proyecto audiovisual informativo Quincenal de 15 minutos Que será desarrollado por 11 universidades Y 26 institutos técnicos y tecnológicos, privados y públicos De la zona de planificación 1 y 2 Hemos llegado a la parte final de Pusés y Noticias Muchas gracias por su sintonía Revise esta y más información en la página web y en nuestros canales de YouTube y Vimeo Nos vemos la próxima semana con más información Hasta entonces Pusés y Noticias Nuestro aporte a la comunidad Nuestro aporte a la comunidad